La Televisión del Concello Online 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 Pues eso ha ocurrido en esta campaña electoral porque ha habido veto por parte del Partido Socialista y del Partido Popular a debatir con el resto de las fuerzas políticas Podríamos decir tanto que se critica que esta campaña electoral de Asturias ha sido una campaña de plasma en la que ha habido muchas promesas incumplidas algunas mentiras, algunas mentiras y muchísima propaganda pero no ha habido debates públicos como hubiera sido imprescindible Estamos al final de la campaña electoral y hay que decir que está muy clara la disyuntiva la alternativa es o continuamos con lo mismo y lo mismo es declive económico, depresión por parte de la economía también frustración por parte de los ciudadanos o cambiamos cambiamos y buscamos una salida de futuro para Asturias una salida que tenga esperanza en el futuro que apueste por Asturias como país y que además luche contra la corrupción que sea una mayoría decente Nosotros, Izquierda Unida en una campaña electoral difícil queremos no solamente formar parte sino liderar esa esperanza liderar un proyecto de izquierdas para Asturias liderar un cambio de rumbo en Asturias hacia la izquierda, hacia la regeneración democrática y hacia la construcción del país Tenemos proyecto tenemos equipo de personas Tenemos también la voluntad de gobernar solamente nos falta lo más importante que es el apoyo de los asturianos y las asturianas en estas próximas elecciones No tenemos ningún límite en esta campaña electoral Hemos venido a tener mayoría y desde esa mayoría a tender la mano para gobernar Asturias En algunas materias, por supuesto, la mano a la izquierda El futuro social de Asturias Las políticas de recuperación económica También el medio ambiente La protección del medio ambiente Pero en otras materias nosotros estamos dispuestos a hablar a negociar y a pactar con todos Porque hay materias que son de Asturias no son de uno u otro partido Por ejemplo, la variante ferrovalía de Pajares que sigue ahí, pues, esperando a su culminación y que, de nuevo, la ministra Pastor ha venido a Asturias a decirnos que se terminará a lo largo de 2015 Me parece que hoy es Santa Rita Santa Rita, Rita, Rita lo que se da no se quita Hay que decirle al gobierno del Partido Popular porque da la impresión de que esta obra no se va a terminar nunca Bueno, pues nosotros queremos decir aquí en LENA que para nosotros sigue siendo una prioridad y que no nos vamos a dejar enredar entre el debate del Partido Popular y de Foro sobre si son cargos o podencos si es velocidad alta o alta velocidad Nosotros queremos que la comunicación sea la mejor que sea para viajeros y para mercancías y que permita el desarrollo de Asturias y el desarrollo de LENA Esos son nuestros objetivos y queremos decirlos claramente Esa es la campaña en la que estamos en la que vamos mejorando en nuestra opinión a medida que pasan los días mejorando en expectativas mejorando en presencia también de los ciudadanos mejorando en la percepción de la opinión de los asturianos Yo creo que los asturianos tienen derecho a que Asturias suba de categoría el Sporting, el Oviedo pero Asturias también debe subir de categoría y ahora ya no depende de los partidos políticos ya depende del voto de los asturianos si votan continuismo y depresión o si votan una esperanza de cambio de cambio de izquierdas y de regeneración democrática del país Nada más, muchas gracias Muy buenas tardes Muchas gracias Gaspar por haber venido gracias compañeros y compañeras Bueno, otra vez más nos presentamos a unas elecciones y llevamos unas cuantas así que en primer lugar muchísimas gracias por haber seguido confiando en mí durante todos estos años estamos aquí no gracias a mí sino gracias a vosotros y gracias a la gente que nos acompañó Pepín hizo una referencia no la voy a repetir ya está dicha y eso creo que lo pensamos todos eso sí, hacer referencia a los nuevos que vienen con ilusión y eso es importante tenemos una lista renovada que tiene gente con experiencia y que tiene gente que no tiene experiencia pero que tiene mucha ilusión y conoce está en movimientos asociativos y juveniles y creo que eso va a ser bueno para este municipio los próximos años Mirad, si nos dijeran ¿qué se hizo en esta legislatura? Bueno, realmente en esta legislatura fue bastante distinta a la anterior es decir, sabéis que nos desaparecieron los fondos mineros nos desaparecieron las ayudas del gobierno central desaparecieron las ayudas también del gobierno autonómico pero con lo poco que se tenía y con la gana y con la colaboración de la gente se fueron haciendo cosas se fueron haciendo cosas como por ejemplo ese campo de fútbol que tenemos ahí que es una referencia ya vinieron de varias partes de varios municipios de Asturias a verlo porque es una referencia en tecnología en cómo evacúa el agua etcétera y ese campo de fútbol pues se pagó en un 80% por el ayuntamiento y gracias a la federación también en este caso de fútbol que nos puso 90.000 euros cuando en el resto de Asturias los campos de fútbol eran financiados en gran parte por el principal pues aquí no nos tocó ni un solo euro pero aún así lo pudimos hacer y pudimos trabajar en otro área que para nosotros sí es fundamental cuando hay una crisis económica la gente más pudiente o la derecha lo que busca allí pues recortar y los recortes fundamentalmente van para los servicios sociales para la cultura etcétera es decir a la gente que peor lo está pasando vamos a hacer que lo pase peor todavía entonces una de las líneas de actuación nuestra fueron los servicios sociales cuando entramos en el 2007 había una partida de 30.000 euros para ayudas de emergencia a las familias y no se gastaban no se gastaban que eso hasta cierto punto es bueno pero quiere decir que no había mucha gente que lo necesitaba bueno pues deciros que en el 2014 esa partida ya se incrementó hasta los 90.000 euros y por desgracia la terminamos antes del año o sea tuvimos que votar más porque se terminó antes del año eso quiere decir que 118 familias fueron ayudadas por el ayuntamiento en el año 2014 con estos proyectos con estos planes sabéis también que somos uno de los pocos creo que con el de la Mire con el Ayuntamiento de Avilés que tenemos un plan del Pleno propio que es el LENA Contrata gracias a LENA Contrata en esta última legislatura 100 personas pudieron optar a trabajar en el ayuntamiento sabéis que LENA Contrata consiste en 24 trabajadores durante 6 meses y con eso tiene una prestación de 2 años de ayuda familiar con lo cual estamos salvando también a 24 familias durante 2 años más los 6 meses lo que vamos a hacer en la próxima legislatura es reforzar estas medidas LENA Contrata la vamos a dotar de más fondos de 150 vamos a pasar a 180.000 euros que con esto vamos a poder dar 30 empleos anuales en vez de los 24 bueno pues 30 familias de LENA que se van a poder beneficiar de esto hemos también trabajado y ya no solo estos 4 años sino en los 8 en general en los pueblos cualquiera que visite un pueblo de LENA pues con mayor o menor inversión pero en los casi 80 que hay se hicieron obras y no en todos pues en casi 70 casi la mayoría de los pueblos y eso se puede se puede contrastar porque lo podéis ver y eso con unos pocos medios con los que contamos pero contamos con un arma muy potente como os decía antes que es la colaboración de los vecinos y por eso también entre otras razones por eso estamos aquí también porque los vecinos ven que los esfuerzos son recompensados tenemos una espina pendiente con esto ¿sabéis? además el otro día en el debate surgió por parte del candidato socialista se prometió el centro de salud vamos a ver quizás sea una infraestructura más importante para nuestro municipio en los próximos años el centro de salud lógicamente pero lo que pasa es que no vale solo prometer hay que cumplir y el problema es que el ayuntamiento de LENA tiene ese dinero desde el año 2008 para se propiar una parcela pero el ayuntamiento no lo puede expropiar sin el consentimiento del Principado Asturias y el Principado Asturias hasta hoy no nos dio el consentimiento porque el consentimiento significa también decir cuando vas a poner la primera piedra y hasta ese momento no se hasta este momento no se produjo entonces el otro día que estuvo aquí el presidente Javier Fernández dijo que se comprometía a hacerlo la próxima legislatura bueno pues retomamos su palabra y sea quien sea quien gobierne LENA a partir del lunes sea quien unida o sea quien sea pues que se comprometa y que nos ponga ese centro de salud que tanta falta que tanta falta nos hace hemos dado también otros pasos con la gente que nosotros que más sensibilidad tenemos que es la gente más desfavorecida por ejemplo con la vivienda protegida hemos llegado a un convenio aquí sí el Principado de Asturias sí tuvo sensibilidad y se han realizado unas cuantas viviendas viviendas sociales aparte de las viviendas sociales escuelas las escuelas que sabéis de los pueblos donde normalmente la parte de abajo la dejamos para que se reúnan los vecinos ya las reuniones y demás por la parte de arriba se acondicionan como viviendas con lo cual la última vez que se aplicaron solo queda una persona lista de espera que eso es una buena noticia también para nuestro municipio tenemos dos cosas que se podían mejorar tenemos que ser autocríticos si llevamos ocho años aquí y en unas cosas nos han salido mejor y en otras cosas o no lo intentamos mucho o no nos han salido muy bien pues vamos a hacer autocrítica una de ellas es los jóvenes sabéis que con los jóvenes sí se está trabajando se hicieron cosas está Jubelena están los talleres de lectura está el telecentro que somos uno de los pocos habitantes que sigue con el telecentro con el telecentro abierto pero yo creo que se puede ir más lejos bueno también tenemos la tarjeta Jubelena Card que sabéis que por un euro el fin de semana los chavales pueden ir a la piscina y pueden ir al cine por un euro también pero vamos a ir más allá y sobre todo idea de los jóvenes que nos acompañan en la candidatura es promover el programa en Tamar que significa pues crear una asociación básicamente con el ayuntamiento detrás para que sean ellos mismos quienes gestionen ese ocio saludable y que decida lo que quieren y cómo lo quieren hacer y eso es importante y podemos ir un poco más lejos y decir que necesitan algún espacio también van a practicar deporte aquí en Belén y no lo tienen y vamos a proponer construir una cancha polivalente en el Parque de la Aría que eso es importante por unas canastas de balcesto o algo para que los chavales para que luego no digamos que los chavales están perdidos por ahí porque no tenemos que darles alternativas y esto creo que es una buena alternativa tenemos polígonos también sabéis el polígono de Villana que está sin desarrollar el polígono de Cobertoria hay posibilidades de mejorar eso pero claro ahí dependemos un poco de los fondos de fuera y como sabéis también se nos deben casi 20 millones de euros de fondos mineros que hay una sentencia que ya ha salido favorable pero que el gobierno o nacional no acaba de no acaba de hacer efectiva pues habrá que instar a que tengamos esto a que los vamos a que esos fondos se hagan efectivos y los podamos destinar a lo que hay y por último así como gran idea y novedad de que no trabajamos mucho estos años pero creo que que es una buena alternativa con la candidatura si lo pensamos son los recursos forestales Lena hay un municipio forestal tenemos una superficie de 347 kilómetros cuadrados y casi la mitad son bosques y esos bosques los tenemos sin ordenar lo primero que hay que hacer es ordenar esos bosques para ver lo que tenemos afortunadamente casi todos son del ayuntamiento menos la mortera de pajares el resto son municipales esos bosques hay que ponernos en valor y de eso tenemos ejemplos en otros municipios un bosque que creció como quiso y sin mantenimiento y sin estructura pues no vale la cosa incluso la madera estará enferma y no se podrá ni extraer la madera ni hacer biomasa ni nada de esto entonces lo que proponemos es una ordenación de bosques y empezar primero con el catálogo que tenemos de bosques y después empezar a cortar y a plantar y con eso lo que se puede generar no solo empleo que se va a crear empleo lógicamente empleo saludable o sostenible digamos sino que también vamos a dar un valor a una cosa que no la teníamos vamos a prevenir incendios forestales y vamos a mejorar también la vida de los ganaderos porque los bosques tendrán mejores accesos y estarán mucho mejor cuidados para todo incluso para el ganado se hablaba aquí Gaspar del AVE yo del AVE no sé qué deciros me acuerdo que cuando llegamos en el 2011 se iba a inaugurar en el 2011 ya bueno sabéis que no sé la cosa no pinta bien porque en otros sitios sí se está invirtiendo dinero y aquí parece que no tanto pero bueno lo único que pedimos ya que se vaya que se hizo tarde pero que supongo que se va a terminar pues que nos dejen una parada por lo menos aquí en LENA para que en Asturias el AVE tenga una parada porque si no de LENA hacia abajo el AVE por mucho que corra va a tener aquí la misma velocidad que va a un tren normal y a Gijón si tardas una hora y pico en el AVE vas a tardar una hora y pico también entonces igual la línea de Gijón también es más rentable venir por la autopista en un coche que venir en tren desde el propio Gijón y yo creo que bueno el programa nos llegó a casa y tal y demás yo creo que bueno no contaron más cosas que las que tengáis ahí también el turismo la carisa caravanzos son importantes deciros que ahora estamos en la campaña electoral todo el mundo promete pero nosotros tenemos nos diferenciamos por una cosa nosotros nunca prometimos más de lo que pudiéramos dar es verdad que a veces a lo mejor no pudimos terminar alguna cosa pero los programas que presentó Izquierda Unida desde hace ya dos candidaturas si no se hizo 100% el 90% se realizó y por eso tampoco vamos a a desarrollar mucho más porque vamos a meterle la boca a lo que podemos masticar ¿de acuerdo? entonces deciros que el domingo tenemos una prueba de fuego que yo creo que las sensaciones son buenas porque no creo que hay motivos para que la gente haya dejado de confiar en nosotros durante estos años durante este tiempo que las propuestas que hacemos son realistas no venimos aquí a vender la moto a nadie y sobre todo que creo que vamos a ganar que vamos a repetir y creo que lo vamos a hacer con más mérito que nadie porque lo vamos a hacer sin insultar en el Facebook en el Twitter lo vamos a hacer sin poner querellas a los alcaldes sin insultar a nadie lo vamos a hacer sin abedrezar a los vecinos a los que van o no van a ganar los mítines forzándolos a coger la papeleta a ver si me quieres votar y eso que nos distingue a nosotros eso es lo que nos hace disfrutar más la victoria cuando ganamos así que muchas gracias y por favor muchas gracias a todos y nos esperamos que el domingo podamos denorar la victoria de la familia muchas gracias la televisión del consello online también que y y y Gracias.